Mucha gente va a morir, güey. Ese pinche Trump ya está diciendo, güey, que alrededor de 200 mil personas se van a morir, güey. Dude, creo que no llevamos ni 20 mil, güey, ahorita, güey. No, like, son como... Ahorita no sé cuántos... 10, ¿no? ¿Cuántos enfermos hay ahorita, güey? 200 y tantos mil. ¿Cuánto le calculas? Dude, va cambiando al minuto, cabrón. 2.40. ¿2.40? ¿Cuántos crees al día, güey? Oh, fuck. Wow, se brincó de fucking 60, 80 de volada. Y ya nomás vas más rápido, más rápido. Holy shit, dude. Worldwide, güey. Todo el mundo, güey, hay... 101,134,418, güey. Recuperados 233,000, güey. Muertos 60,000 en total, güey, en el mundo, güey. Estados Unidos, güey, tiene 277,985, güey. Después de que acabe de leer esto, güey, creo que ya llegó a los 278, güey. Recuperados 12,000, güey. Muertes 7,146, güey. Parece que estaba escuchando que en España, güey, por el segundo día, güey, ya se registraron menos, güey. Menos muertes, güey. So, eso ya es noticia, güey, you know. Porque ya cuando estás bajando, güey, poco a poco, fuck, dude. You know, primero hay que tapar el pincho hoyo, güey. Y ya después se va sacando el agua, güey. Porque está cabrón. El pedo es de que... Fuck, en Nueva York, güey. Eso es donde está el pinche desmadre, güey. Oh, ahí se dio un salto bien drástico. Dude, hay 102... 102,000 personas infectadas, güey. I don't know, man. Ahí sí... Está cabrón, man. Pero la neta, güey, si... Si sobrevivimos de esto, güey. O sea, de que vamos a sobrevivir, güey. Pero de que va a haber muchos muertos, va a haber muertos, güey. Pero la cosa es de que... Hay que tomarlo como que el que está al lado, güey, está infectado, güey. Porque... La neta, nadie sabe, güey. Todas estas personas que están infectadas, güey. Jamás pensaron que se iban a infectar, güey. Todos estaban en el mismo momento... En la misma situación que nosotros, güey. De que están hablando... Oh, la gente se está muriendo en todo el pedo. Y de repente te enfermas, güey. Y la cosa es de que no sabes cómo te va a afectar este pinche virus, güey. Estaba escuchando que tal vez tiene que ver algo con... El tipo de sangre que tú tienes, güey. Para que reaccione de tal manera, güey. Porque no se explican, güey. Muchas personas que tienen buena salud y todo el desmadre, güey. Terminan muriendo, güey. O batallando para sobrevivir, güey. Y otros cabrones que simplemente nomás no les hace efecto, güey. Como... No sé, güey. Muchas chingaderas así, güey. Mira, güey. Ayer, güey. Ayer fueron 32,000, güey. 284, güey. Al día, güey. En un pinche día, güey. 32,284, güey. Ayer estaba chequeando el video que hicimos, güey. Del coronavirus, güey. Y chequeé la fecha, güey. Era marzo 1, güey. Y estaba hablando yo. Vayan a chequearles un clip que tenemos ahí. Y... Está con un güey con una mascarilla amarilla. Y el pedo es de que... Apenas había tres infectados, güey. ¿Tres? Tres infectados, güey. Sí. Yeah, dude. Me saqué de onda, güey. O sea, la neta... No puedo creerlo, güey. O sea, tres infectados, cabrón. Y... En marzo 1, güey. ¿Ok? El primero de marzo, güey. Ahorita estamos a 4, ¿no, güey? Estamos a 4, güey, o no? De abril, güey. Sí, a 4 o 5. Sí, güey. O sea que... Mira, güey. Yeah, güey. Madre, güey. Yo me andaba poniendo máscar... Confirmados, güey. En el área de la bahía. Sí, güey. Watch out. Cabrón, estamos... Vete comprando tu pinche shotgun, güey. Porque con esa no tienes que apuntar. Como dijo Bill Maher. Bill Maher, este... Bill Burr, güey. Porque se van a venir los zombies, güey. Tenemos ya... Parece que tenemos... Más de tres casos, güey. Por lo menos, güey. Son tres casos, güey. Tres casos, güey. Confirmados, güey. En el área de la bahía del coronavirus, güey. Dude, tres pinches casos. Estamos moriendo caliente, chico. Esto es un chingada. Tal vez... Tanto que empezaron con pinches memes, güey. Tío. Pinche, trate una corona. No, ya quieres. No, no, que... No, no, no. 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 ¿Ves, güey? Es que empezó esa mamada, güey. ¿Ves, güey? Está poniendo máscara, güey. ¿Ves? ¿Ves? Dude. Porque yo miré la película de Planet of the Apes, güey. La neta, güey. Dude, obvio, güey. Nos están dando todo el pinche plan, güey. Es que es realmente real, güey. Basada en algo que puede suceder Que el piloto Está enfermo Y transmita el pinche virus Vía pinche airport Por los aviones Creo que es la pinche manera Más pinche No sé si se puede Transmitir algo Creo que nosotros mismos Por nuestras pendejadas De no tomarlo serio Vamos a acabarnos El pedo no creo que sea No tengamos la cura El pedo es que perdamos el control Del pinche virus Va a haber demasiados Pinches enfermos Para cuando ya encontremos una cura Si se encuentra una pinche cura Y es donde Todos van a perder El pinche control Porque la neta nunca hemos estado En una situación así Como chinos va a reaccionar la gente Va a estar fucking weird Si no tienen pistola Pues vayan comprando Porque esto si se va a poner Medio Medio mal ching La neta Empezaron con tres Estamos promoviendo violencia Promueve la paz Promueve violencia Promueve la paz Si sacerdote Es pinche fraude Un clip de Radio Vamos en Radio Vamos Les voy a El show El show 140 Le voy a poner El número 2 Nos fuimos de vacaciones Y cuando diga La fecha Oye Estamos El 2018 Luego le voy a Le voy a poner El VIP Ahí 2020 Hablamos pendejadas Pero nuestras pendejadas Tienen sentido Fíjate Lo que dije Es medio obvio Pero Fuck dude Es así Es como lo mira Radio Mamón Voy a tener Que tener un segmento Así como El FighterZon La mirada De Radio Mamón Y nos ponen Así el pinche Ojote Oh fuck dude Es fucking weird Pero Es lo que está pasando Pero la neta Mi respeto En la manera Que California Más o menos Reaccionó Well actually Nuestra área Nuestra área Si se puso Las pilas Así Ya cerraron La escuela Todo el puto año Los ángeles Parece que es donde Se están Contagiando Machín Por ahí Están diciendo Como dice Trump Dicen Que Supuestamente Va a ser El siguiente Nueva York So I don't fucking Know Pastor Lo voy a estar Cabrón Bueno El peor es Que New York Están todos En un área Más chica Todos pegados ¿No entiendes? Y en LA Si Pero todos Andan en carro Me parece Los ángeles Un chingo De tráfico Pero no estás En el tren Al lado Del otro Cabrón Ya ese Pinche pedo Pero I don't know Ojalá todo se ponga Bien cabrón Pero por lo tanto Pongan esa mascarilla No sé Háganse sus propias Pinches máscaras